Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia Bien, se ha revelado la junta de accionistas de Nintendo en la cual han revelado muchas cosas Y entre una de esas cosas es que, aparte de que va a haber un Nintendo Direct Pues antes de que acabe el año y en ese Nintendo Direct nos detañan Información sobre lo que puede deparar este 2015 Pero básicamente estará centrado más en el año 2016 Sobre todo los juegos que se vayan a lanzar ese año Pero ha saltado la liebre de que no todos, no, digamos, hay muchos más juegos que se tienen planeado sacar para Wii U y Nintendo 3DS Para las perspectivas, bueno, para la campaña de Navidad Así que, bueno, para Nintendo 3DS y Wii U ya sabemos que básicamente no hay casi nada de lanzamientos para ellas Es decir, me digo, importantes Es decir, solo uno se nombre en Chronicles X, es decir, para la Wii U Pero para la Nintendo 3DS no es ninguno así vendeconsolas o importante mayormente Por lo tanto ha saltado la liebre de que puede que nos den la sorpresa de algún juego Que esté disponible en la campaña de Navidad Es decir, que será pues para el mes que viene o finales del mes este Es decir, y suena con más fuerza Es decir, Zelda Dream Princess Juego que salió para la Wii Fue el primer juego para la Wii Y que también salió para Nintendo GameCube Pero que no tuvo mucha aceptación Porque básicamente todo el mundo quiso jugar al de Wii U Ya que tenía ese control tan innovador y que la gente quería probarlo Es decir, por lo tanto Las ventas del de GameCube se vieron un poco reducidas Por lo tanto queda que la noticia de este juego Pues sea o en formato físico o en formato digital No se sabe, pero habrá que esperar a finalizar este año A ver qué noticia nos dan Mayormente en ese Nintendo Dine que nos contarán Así que nada más, un saludo y hasta luego